Estamos celebrando el año de la colaboración en la familia Vicentina Y realmente estamos tratando de animar a un nivel mundial de las diferentes ramas Estrechando estas relaciones uno con el otro, conociéndoles mejor, rezando juntos Formándose juntos y echando para adelante un servicio juntos Y resulta que lo que los jóvenes hablaron hoy, que nació espontáneamente de la buena voluntad de jóvenes De querer responder a las necesidades de los pobres Tenemos el nuevo grupo que se llama Rejusebi Rejusebi Redes Juveniles de Servicios Es fantástico La idea es de en momentos necesarios, en momentos por ejemplo de crisis Alguien necesita ayudar, organizar a la familia para echar adelante un apoyo inmediatamente Y ese es uno de los proyectos que ellos tienen En los diferentes sectores Estamos hablando de la salud, sector social Estamos hablando también en lo que es la educación Entonces una gran iniciativa Yo he dicho inmediatamente Hay que poner esto en la página de Facebook que tienen A nivel internacional de la familia Vicentina Para ir ayudando a estimular la creatividad de toda la familia Vicentina En maneras que pueden trabajar juntos Cuando la gente ve eso, una iniciativa de parte de jóvenes Fantástico, fantástico Y ánimo por ahí Y que espero que el resto de la familia va queriendo participar activamente Uniéndose en torno a este Que es más importante Un apoyo a nuestros amos y señores de los pobres De continuar lo que hemos comenzado a hacer como 18 años o más De llegar a conocernos mejor Realmente viendo como no nosotros mismos cada rama como protagonistas de lo que hacemos Pero más bien poniendo como protagonistas los mismos pobres que estamos llamados a servir y a banalizar Y de hacerlo de una manera que puede ser muy eficaz en la construcción del reino de Dios donde estamos Para hacerlo necesitamos unirnos Necesitamos rezar juntos Necesitamos formarnos juntos Necesitamos hacer muchas cosas Pero Dios es bueno y que va a acompañarnos en esto Ese es mi gran sueño Que siga adelante estos esfuerzos Que siga adelante estos esfuerzos